¡Hola! Hoy es Día de Cocinar. ¡Toma en un pan! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hacer una receta de pan Deli Deli. Vamos a iniciar midiendo la harina, que serán 2 tazas y media de harina. Recuerda que también los ingredientes te los dejo en la descripción del video. Ahora en un recipiente vamos a poner 2 tercios de taza de leche tibia. Y le vamos a añadir una cucharada de azúcar. Ahora de la harina que ya medimos vamos a tomar también una cucharada de harina y se la vamos a añadir a la leche. También agregamos una cucharadita de levadura seca. Y mezclamos. Esto lo vamos a reservar y mientras tanto en la harina añadí una cucharadita de sal y lo mezclé. Hice un hueco en medio y aquí vamos a añadir la mezcla de la leche. Solo dejé que pasaran aproximadamente unos 5 minutos. Agrega también un tercio de taza de agua al tiempo y una cucharada de aceite. Empezamos a integrar todo poco a poco. Y después lo vamos a llevar a la mesa para amasar. Más o menos me tardé, yo creo que como unos 7 minutos. La verdad es que no fue mucho. Lo vamos a amasar hasta que tenga esta consistencia. Ya no se debe de pegar a nuestras manos. Mira, mira. Y ahora le vamos a añadir un poco de aceite. Nos ponemos aceite en la mano y se lo vamos a untar a la masa para que no se reseque. Y lo vamos a dejar en el mismo recipiente donde lo estábamos haciendo para que repose. Lo vamos a dejar reposando por una hora. ¡No olvides taparlo! Y si no tienes papel film, lo puedes tapar con un trapo húmedo nada más. Y una hora después, así va la masa. ¡Chachán! Bueno, ahora vamos a pasarla a la mesa. Mientras, cuéntame en los comentarios de qué país eres y cuál es tu pan favorito. Y vamos a empezar a extenderla un poco. Lo vamos a hacer con los deditos, con las yemas de los dedos para irle también sacando el aire a la masa. El mío es el pan de yema. También ya tengo la receta en el canal, si quieres checarlo. Bueno, ahora utilizaré un rodillo, pero igual puedes usar un vaso si no tienes rodillo. No hay problema. Vamos a extenderlo más o menos de este tamaño. No mucho porque esto va a ir a la freidora. Y vamos a enrollarlo como taquito. Ve acomodándolo para que quede lo más uniforme posible. Mira, ya aquí al final lo estoy compactando para que más o menos quede el mismo grosor en todo nuestro rollito. Y aquí tengo la canasta de la freidora. En esta ocasión no vamos a utilizar la rejilla. Vamos a colocar papel para hornear en la parte de abajo. Y aquí vamos a colocar el rollo del pan. Sale, ajustalo bien de modo que quede completamente extendido en la base de la canasta. Y lo llevamos a la freidora. Está totalmente apagada, sin precalentar. Lo vamos a dejar de 2 a 3 horas. Y 3 horas después. ¡Wow! Mira cómo va este pan. Ahora lo vamos a barnizar con huevo. Lo llevamos a la freidora a una temperatura de 160 grados centígrados. Por... 25 minutos. Y 25 minutos después. Mira, mira qué tal va. Ahora vamos a darle la vuelta. Para eso nos va a ayudar bastante el papel para hornear que pusimos en la parte de abajo. Hazlo con cuidado porque está muy suave todavía el pan de la parte de abajo. Y lo llevamos nuevamente a la freidora a 160 grados centígrados. Por otros 25 minutos. Y 25 minutos después. En total 50 minutos. Mira qué rico se ve este pan. Vamos a partirlo. Y quiero que escuches. Queda súper crujiente por fuera. Y mira, mira. Suavecito por dentro. Lo mejor es que no necesitamos ningún molde. Si tu freidora es redonda también te va a salir súper genial este pan. Así que espero que te haya gustado esta receta. No olvides dejarme tu like. Suscribirte y compartir este video. Buen provecho.